Nos encontramos nuevamente en otro gameplay de lo que viene siendo Bioshock Infinite Si no mal recuerdo la última vez acababa yo de matar a toda esta gente Pero pues ahí le paré de jugar, me fui a dormir y ya que regresé está otra vez toda la gente viva Pero si no mal recuerdo tenemos que ir a la casa que está en la cima de la colina o de las nubes Porque aquí no hay colinas ahorita que me recuerdo Que me acuerdo Que, 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 que es ahí Ah, pura cochinada se encuentra en los botes de basura Cobertura, aquí va a haber guerra Que traigo encima Francotirador y Una ametralladora, una repetidora El camino es hacia allá Nunca vamos hacia allá primero Hey Mira, pero si está muerto Vamos a ver ese botón Los quiero Lo que tienes Ya destruyeron mi mosquito ¿Dónde están? Ven a ver ese amigo Otro mosquito Vaya que tengo mala puttería Ay Ya decía yo para crear los botiquines Ah, me aburra esta arma Mejor vamos a la acción Eso Eso Me voy a morir Ay Ay, no manches ¿Quién me mató? Ah, la madre Es la segunda vez que me maten No me gusta que me maten Cabrón Mira Me cae Me cae Que me maten Ajá Es como que Una mancha que queda para siempre En tu historial El juego no lo puede registrar Pero Tú sabes que perdiste Por pendejos O sea, tu pendejes Tú sabes que la cometiste Gracias, amiga ¿Y el mosquito ¿Qué hace? Oh Ah, él sí me ve Qué chingón Ay Coño Ah, no Quiero ese Pero que me ayude No que se haga pendejo Ah, eso lo ibas a usar hace rato, amiga No que ya estaba muerto Oh Quiero cambiar Quiero cambiar ¿Y eso para qué es? Adelante Ah, supongo que tiene que dar algo Con el eléctrico El mosquito No alcanza a tirar Afra acá No machos Lo tengo enfrente Listo Ahora es hora Lo que quería escuchar Necesito otra arma Una carabina O algo así Esta es mi favorita Es otra diferente Ah, mira Esto viene siendo algo nuevo Gracias ¿Qué es lo que tiene esa canción Para atraer al pájaro? Siempre lo hago La pequeña solía entusiasmarme Cuando la oía ¿Me entusiasmar tú? No había nadie más Me daba de comer Me traía libros Era Mi amigo ¿Amigo? Hasta que crecí En tantos lo odié Porque era mi celador Pero no es más Que la mascota De Comstock ¿Verdad? Como yo Todo tuyo Vale Hay que miseriar De vez en cuando Cuando la gente Se solvienta No es tan fácil Volver a calmarla Tres Bueno Tenemos un poquito Además ¿Verdad? ¿Podrías abrir esta? No Eso no Esto de aquí Gracias Pero solo quiero agarrar Esto azul de aquí ¿Qué traen de nuevo? Yo ni me acuerdo Nada de esto me sirve Y este cuate Ah mira Ya hay más ¿Qué puede ser a la vez? No No me interesa Acercar a los enemigos La capacidad De cadena De ataque eléctrico De un enemigo A los otros Este si viene Siendo algo bueno Bien Hasta ahí Hasta ahorita Yo abrí aquí Espero que haya abrido La pena Secreto Nada Botón secreto Nanay ¿Qué es? Calentador Vamos a probar El calentador Vamos a calentarlo Digamos Oh Perfecto No fue mala idea Bien Ya me siento Mejor Ya Eso era todo lo que había Bueno Si valía la pena Oh Fuck Ok Si 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 Está bien fuerte Junto Creo que han sido Los violines Más rápidos Caja de seguridad Ametralladora Vámonos Ahí está Vamos a probar Esta Una vez Vi algo Al llegar Aquí Un sueño Era Nueva York Pero más grande Que el Nueva York Que conozco Está ardiendo Uy Fuck Yo igual tengo uno Pero lo tengo hasta acá Vamos amigo Ahora si En caliente Uy Este va a ser bueno Para el calentador Pero antes Quiero este A ver A ver No Y este También Lo voy a cambiar Y si Lo electroculto Solo un tiro Fuck Amigos Disparale Ok Rafa Las puertas Un calentador Un calentador Vamos de que lado Es que se ve bien padre Uy no No hay otro Un golpe Un golpe papá Adelante Vale Podrías abrir Esta cerradura Quería ver aquí Globos gigantes Artículos O sea Nada de globos gigantes Pero la cuestión es Que mis libros decían Que desaparecieron Adelante Te dije que vendrían No lo hiciste De acuerdo Iba a decirte que vendrían Pero no lo hiciste Pero no lo hago Seguro que está bien Iba a haberte dicho Que vendrían No El subjuntivo Si eso no es Esa es la onda Debería haber habido Debería haber Parece un estar Totalmente churrado El hecho de que Se ve raro eso El reflejo No crees que consiguen Hacer eso Me plantearé eso Después de resolver Lo de la ciudad flotante Si pero yo quiero Mi carabina Y ahí está Ah no No es carabina No Entonces está chapa Vamos La casa de Constock Está ahí delante Estaba preparando ¿Verdad? Constock Si eso me parece ¿Y por qué me encerro? Bueno Supongo Dímese Malditos ¿Y por qué me encerro? ¿Dónde? ¿Dónde? Por favor ¿Pero dónde viste la ganzúa? Si estabas aquí La viste hasta allá Milla de fuego No, como que no me late Tengo mala puntería con esa cosa Y una caja Tres ganzudas, pues bueno Solo porque está Está leve Bueno, el dinero Bueno, vámonos No perdamos mucho tiempo Uy Eso es Ah, excelente Esta es la buena Señor Comstock La próxima vez que nos veamos No será para parlamentar Fui a ese salón de los héroes A arrancarle la cabellera A su falso pastor Pero resulta que de Witt Habla Sioux Me ayudó a entenderme Con un niño tuyido Del que he estado Ocupándome Después de saber Cómo le ha ido Al chico en su ciudad Estoy pensando Que Cuando nos cobremos Su pellejo Dejaré al chaval Sujetar el cuchillo Ay, güey Hay bastante que abrir Cerrado Elizabeth Pero eso sí Me late Puta, güey Encontramos por aquí Cállate por favor Me distraes un poco Ay, no me digan Que la regué Al gastar en esa madre Debe haber algo interesante Ah, bueno Fuerza Fantasma Me va a matar Con la trampa De vibración De que el arma Del enemigo Sea un aliado Fantasma Bueno Un poquito raro Ese retrete Hace tiempo Que no veíamos Una película Vamos a ver De qué trata El hermano Del Uliutis Ah, mira Hace tiempo Que no presenta Su jandalo También es físico Más cosas raras Sobre esos cuates Por favor Por favor No había nada aquí Nada aquí No, no sirve A nada Vine aquí Y me cae Madre Y abajo Falta esta puerta No, la neta Que si uno pierde Un tiempecito Aquí de vez en cuando Nomás tantito ¿Qué pasó? ¿Qué ves? Uy, ya debo De dejar de hacer eso Un día voy a terminar Matando a alguien Si no es que ya lo hice Wow Bueno ¿Le doy algo o no? Dámela Gracias Muchas gracias Uy ¡Uy! Vamos, vamos Ay, armó esta arma Escucho que alguien toca Ah, no, son tuberías Vámonos ¿Y qué tengo que hacer con esa dichosa bobina? Fíjate que no había puesto a jugarle con ella, pero Wow Actúa por sí sola Así es Ay, de la buena Eso Gracias ¡Muchas gracias! ¡Uf! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nada que se muere el short! ¡Uhh! ¡Qué tanto grita la gente! ¡Puta wey este cabrón! ¡Puta wey! ¡Vay con tu vida! Aquí me falta el grandote ¡Ay wey esta cosa no cubre o que onda! ¡No me faltan ellos! ¡Vamos! ¡Muy chingón! ¡Muy chingón! ¡Ok pues chípate esta cabrón! ¡Ay no te esconder! ¡Muy chingón! ¡No mames no mames! ¡Carga! 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 Bueno necesitamos nuevas armas Casi no aprovecho el escenario pero es que es un rollo ¿Esto que es? Bueno un poquito más de carabinas ¡Cañón de maniguelo! ¡Quiero la munición! ¿No puedo agarrar? ¡Ah si ya la agarró! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Si te pones a checar todo! ¡Puta te hace un super parote esto! ¡Uno es el que no lo aprovecha a veces! ¿Y allá que había? ¡Cañón de granada! ¡Cobertura! ¡Ajá! ¡Ah pues ya mero! ¿Y aquí qué? Bueno no era mucho el fin y el cabo pero... Si te ayudaba un poquito de haber sabido que tenía esto de gratis ¡Puta si la uso! Bueno entretéte tú con eso ¡Uy! ¡Ah su madre! ¡Justo a tiempo wey! ¡Adelante! ¡Los miquetes son de sentido único! ¡Pasamos por la librería! ¡Pero no al pasar! ¡No podremos volver sobre nosotros! Ok ya entendí la indirecta No tengo la carabina, comenzó a tener suficiente vida ¡Ah ok! ¡Muchas gracias! ¿Pasar por la biblioteca? ¡Ups! ¿Se refería a qué? ¡Uy! 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 ¡Ah era acá! ¡Fuerza la cerradura! ¡Todo tuyo! ¡Gracias! Si tú era la que quería venir ¡Wow! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Se ha golpeado! ¡Víctimas sufren 50 de daño! ¡Son vulnerables! ¡Dos segundos! ¡Ay wey! ¡No me he puesto a checar nada de eso! Un pistolini ¡Dinero! ¡Dinero! Hermano, lo que Comstock no comprendía es que nuestro invento es una ventana no a la profecía, sino a la probabilidad Mas su dinero significa que el campo lutez podría convertirse en el desgarro lutez Una ventana entre mundos Una ventana a través de la cual podríamos estar al fin juntos ¿Quién? ¿Dónde? ¡Sally! ¡Ese cabrón se coló mientras los bugs montaban el tiroteo y se llevó a mi chica! La tienen cerrada en el Sol de Oyster El armario escondido donde guarda todos sus tesoros Solo hay que pulsar el botón bajo la caja registradora para abrirlo, pero... ¡Citas esto! ¡Gracias! Carga, carga, rápido Carga, rápido Eso era todo Todo el gran secreto Sí, creo que era nada más por las grabaciones ¡Hata madre, wey! ¡Qué! ¿Qué? ¿Se murió o? ¡A las armas, hermano! No, si si todavía hay uno... Ah, eso sí. ¿Otra vez? ¿Qué andan? ¿Puedo hablar? Sí A ver, ¿qué onda? No, 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 hoy sí no traje nada Como me fui con los jefes a albillar un rato, pues allá comimos ¿Lo podrás abrir? Es una simple cerradura de dos dedos Según mis libros, muchos necios guardan la combinación a seis metros a menos Ojalá encontremos a uno de esos necios ¿Me gusta la cámara? ¿Ah? ¿Me gusta la cámara? No Ay, no, sí, 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 está pegado, pero bueno ¿Pero qué? ¿Qué era lo que tenía que checar? ¿Que 6 metros o menos que? Ya empezaron a hacer un escándalo aquí en la casa Por forzar cerraduras y descifrar códigos Si encierras a una persona en una jaula Tiende a interesarse por esos temas Si, supongo Y no volverán a encerrarme, puka Puta Elisabeth Elisabeth, es... Prométemelo Yo lo detendré No Eso no lo puedes cumplir Pero prométeme que, si se diera el caso No dejarás que me lleve de vuelta No llegaremos a eso De acuerdo Se ven temas de todo tipo en este juego Pero No creí que la eutanasia también Por ello, ya basta Mira, los Vox están haciendo estos pedazos Jelogo No la había visto venir Sals... Hay otro poquito de sales... Y got king. ¿Qué más hay por aquí abajo? Nada más. ¿Qué se hizo el avión? Ah no, con ese tenemos ahorita. Pero no me están disolando a mí. Esto, aquí, 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 aquí. No puedo controlar esta cosa. Nada. ¿Dónde? ¡Ah, su madre! No mames, otra vez me voy a morir. No, ni pendejo, ni pendejo, ni pendejo. Ah bueno, eso no cuenta como muerte. Eso lo llamo... Un error de cálculo. No puedo subir al techo. Qué burro, cuate. ¿Cómo te vas a meter ahí? Qué burro, cuate. Ay, cabrón. ¡Ay, los pajaritos! ¿Dónde salen los cohetes? No consigo ver nada. Qué rayos. Puta, güey. Todos contra ese, güey. Ay, cabrón. Ya me dio. Pobre güey. No, 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 no. Sí está ahí. El caribeño me podía cambiar. ¡Entreténgalo! ¡Ábrete! ¡Ay, detrás de explotar! ¡Ay, detrás de explotar! ¡Uff! Puta, todavía les hago el par y se ponen en ese pinche plano. Ay, directo. ¿De dónde me están dando? Quédate ahí, y ahora... ¡pum! A ver, ¿de dónde más quiero entrar? Uy, quítate, mira. ¿Qué más? ¿Qué más falta? No, yo quería pegarle. ¡Mosquito! ¿Dónde más hay gente? ¡Otro ahí! ¿Dónde más queda gente? ¡Cállate! Me tiré. Y me llevo a este Por arriba Por arriba Y si me pongo aquí me dice que... Que me tire El lanzo Uy Y acá También No quería abrir esto Bueno igual y si Igual y si precisaba Abrirlo Ay por favor que... Que haya algo que... Que valga la pena Atrapé el átomo en el aire Mis colegas llamaron a mi campo Levitación cuante calutes Pero lo cierto es que no tenía nada que ver Los magos levitan Mi átomo simplemente no caía Si un átomo podía quedar suspendido indefinidamente ¿Por qué no una manzana? Si una manzana podía ¿Por qué no una ciudad? Ok se explicó muchas cosas Menos a donde tengo que ir ahorita ¿Señuelo? Adelante Por supuesto Eso es nuevo ¿Se parece a mi? Eh... Más o menos Vamos Uy... ¿Este es donde me lleva? Ay me espanté Creo que si ya es todo ¿Vamos por acá? ¿O vamos por acá? Puta y si no se la estima el cuate Ok Ok Vamos primero por aquí Si está acabando la batería Solo encontramos tres películas Solo encontramos tres películas Ah ya sé Espérate déjame ver aquí Vamos a ver tantito nada más Ajá Uno Ah ya lo habíamos visto Ah bueno vámonos Ya perdimos demasiado tiempo otra vez ¿Hace dónde? Hace allá No quiera venga No quiera venga Tres lanzúas Tres lanzúas O sea ni encontré la anterior Que... Ahorita que me acuerdo Cuatro lanzúas Y ese se veía interesante ¿Lo podrás abrir? No Esto no me va a llevar nada Listo No Bueno no fuera gran cosa Solo el dinero Y es lo que menos necesito ahorita Eso no es una señal Sufrirás por mentir Sufrirás por mentir Música Listo 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 Vamos a ver qué más Tres Soñé que me tiraba ¿No estoy al inicio? ¿No estoy al inicio del juego? Tres Sí, eso parece Puta wey ¿Y esta esa madre? Necesito una ganzúa más Ahora sí es tener mala suerte Y yo abriendo una pinche caja fuerte ¿Qué, qué, qué agarré? ¿Y esto? Uy, no Wow, se ve bueno Ok, Kassandra Mi pinche gata Kassandra Ay, va a ser un desmadre Ay, anda buscando Donde soltar a los niños Ya va a dar a luz la gatita Probablemente me haga un desmadre ahorita Y creo que lo voy a tener que parar por el video ¿Para allá? ¿Nada ya vengo? Bueno, ¿quién entiende esta cosa? Sí, yo creo que sí es donde empezó el juego foi No, es un desmadre Oop, un desmadre es No, los cuervos ¿Qué onda con él? Buena No he encontrado ganzúas ¿Qué pura casualidad me va a dar a una? Parecía, vale ¿Me va a dar a eso? No Ay, güey, una nada más Tres Mancha, estos son demasiadas Es toda la ganzúa, ganzúa, ganzúa Nada Ah, excelente ¿Dónde? No manches, dime, ¿dónde la encontraste? ¿La agarró? No Si la agarró, vamos a verlo de una vez Gracias Vamos a verlo de una vez Si no, pues ya le ponemos hasta ahí No, no la agarró pinche vieja, me engañó Bueno gente, yo creo que hasta aquí le vamos a parar ahorita Porque ya perdimos mucho tiempo en buscar tolteros Ups Se trabó Este Pues sí, yo creo que no avanzamos mucho en esto ahorita de pago Pero pues bueno Ya vamos a tratar nuevamente de ir un poquito más rápido para la próxima Para la próxima Pues bueno, salen, nos vemos hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal!